... ... ... ... ... Soy Juan Carlos Van Garner, director de Space. Desde que tengo memoria siempre quise ser arquitecto. Mi papá es ingeniero, mi mamá es una decoradora. No traigo la broma de que si no, que sea una decoradora es un arquitecto. Me gustaba la creación de pozos. Este proceso de que no existía nada antes y que después iba a existir ahí, Desde chico me trataban mucho los concursos de arquitectura y de diseño. Terminé ganando un premio que fue el premio de la ciudad de Guamara. Inmediatamente después me buscó una empresa americana para ofrecerme trabajo en Estados Unidos. Empezamos en el despacho de Estados Unidos y empezamos a crecer mucho. Básicamente creamos una filosofía bastante distinta. Kenji, el ministro japonés, dijo yo creo que lo que estamos haciendo aquí podría funcionar muy bien en Japón. Y justo al mismo tiempo nos empezó a buscar Coca-Cola de México. Y de repente dije, oye, porque yo creo que México tiene potencia. Decimos ahorita oficina en México. Todas las oficinas funcionan igual. Todo es un esquema de no jerarquías, no horarios. Es muy horizontal. Hay gente que le funciona trabajar más que el programa y hay gente que es más de la noche. Cada vez que traemos un proyecto tienes un program manager o un gerente del proyecto que se vuelve como si fuera un despacho chiquito. Tenemos una parte que le llamamos el Space Store que es como el soporte a estos mini despachos. Lo que tratamos de hacer es como lo mejor de los dos mundos entre el despacho corporativo grandote y el atelier chiquito porque al final del día los proyectos se manejan como si fuera un atelier chiquito. El proyecto de Bass es, lo hicimos en un edificio de los 70's en el que el cliente creía que el edificio ya era completamente absoluto. Y una de las cosas que me gustó es que pudimos recuperar un edificio que de otra forma iba a ser basura. Una tendencia que está teniendo Google es ser cada vez más locales. Y hay cosas que pueden ir desde abstracciones sofisticadas hasta cosas muy divertidas. Hay un vagón de metro allá adentro, hay una trajinera que es una sala de juntas. El proyecto de Volaris estaba lleno de lo que ellos consideraban basura. que eran desde cajas de ladera donde venían piezas de los aviones hasta trenes de aterrizaje. Y de repente dije, ya está, déjame utilizar todo esto de aquí en el proyecto que es basura. Y con eso podemos ahorrarnos muchísimo. Más o menos 40% del espacio son espacios hechos construidos con estas cosas. Las oportunidades de la arquitectura hacia el futuro yo las veo que el éxito está en las interdisciplinas. De visión de futuro, lo que me gustaría es seguir diseñando y hacer lo que me gusta. Seguir con un grupo de amigos y poder seguir pagando las cuentas.